Mamamore Live. Despierta tus sentidos. El contenido de este live es apto para adolescentes y adultos. Usa tus audífonos para una mayor experiencia sonora. Dramanautas presenta Temporada 5 Las enseñanzas de Don Juan Episodio 6 El doble Después de meses de no ver a Don Juan, llegué a su casa en el otoño de 1971. Don Juan me explicó que yo tenía una cita con el conocimiento. Me ordenó que suspendiera mi diálogo interno y recibiera las señales de una polilla. El encuentro con la mariposa nocturna, emisora de extraños ruidos y custodia de la eternidad, según Don Juan, provocó un vuelco en mis percepciones. Aparecieron unas burbujas doradas y en una de ellas vi a Don Genaro, el brujo oaxaqueño amigo de Don Juan. Cuando abrí los ojos, Don Genaro estaba allí, parado frente a mí, en persona. No vas a saludar a Genaro. Bueno, sí, 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 sí. ¿Cómo está, Don Genaro? ¿Me llamaste? Sí, ¿te llamó? Bueno, aquí estoy. Poco a poco mi mente pareció organizarse y finalmente tuve una comprensión súbita. Don Genaro era la polilla. Era él quien había hecho los ruidos extraños y en el momento adecuado hizo sentir su presencia. Don Genaro, ¿qué? A ver, usted estaba escondido en los arbustos, ¿verdad? No, no estaba escondido. Estaba lejos de aquí y entonces me llamaste. Así que vine. ¿Qué tan lejos? Genaro vino a verte como un acto de amistad hacia ti Y no puedes preguntarle dónde estaba Porque no estaba en ninguna parte ¡Ah! Deja que me pregunte, Juan Bueno, si no andaba escondido cerca de la casa Don Genaro, ¿dónde estaba usted? Pues estaba en mi casa ¿En Oaxaca? Sí, es la única casa que tengo ¿Pues qué? ¿Soy Don Juan o qué? Me siento cortado en dos Mi conciencia acepta las maravillas de la brujería Pero mi cuerpo completo la rechaza No creo en ella Los viejos tomaron asiento junto a mí Don Juan a la derecha y Don Genaro a la izquierda En ese instante oí de nuevo el llamado de la polilla Su textura era más rica que nunca Había estado seguro de que Don Genaro era la polilla Pero Don Genaro estaba sentado junto a mí ¿Qué había entonces en los arbustos? ¡Ve eso! En ese instante Discerní una masa oscura directamente frente a mí Al filo de las matas Sentí que me sacudían Abrí los ojos Don Juan y Don Genaro estaban de pie A mi lado Yo estaba de rodillas Como si me hubiera dormido agazapado Amanecía La polilla no había sido Don Genaro Mi estructura racional se caía a pedazos ¿Esa polilla era el aliado de Don Juan? ¿Qué dices Carlitos? Dijo que viendo un aliado ¿Eres un genio Carlitos? Mire, no entiendo Don Genaro Si usted andaba en la sierra de Oaxaca ¿Cómo llegó aquí? Lo siento Carlitos Mi boca no quiere hablar Dile tú Juan A veces Genaro no es Genaro Sino su doble ¿Cómo? ¿Qué hay otro Genaro? Usted tiene un hermano gemelo Claro que sí Tengo un cuate Puedes decir que en este momento Genaro es su cuate Pues lo que a ustedes les parece La mar de chistoso A mi me parece aterrador Déjate ir Sabes que Genaro es un brujo Y un guerrero impecable Por eso es capaz de realizar hechos Que serían inconcebibles Para el hombre común El doble El otro Genaro Es uno de esos hechos ¿Y el otro es Como uno mismo? El otro es uno mismo Pero ¿De qué está hecho el otro? No hay forma de saberlo Pero ¿Es real o Es una ilusión? ¡Ah! ¡Tócame! ¿Aquí? ¡A ver si soy una ilusión! Lo malo contigo Carlitos ¿Es que eres un genio? No hay manera de saber Si el doble es de carne y hueso Porque es tan real como tú El doble de Genaro Es tan real como Genaro ¿Ves lo que quiero decir? Me sentía demasiado débil Para hacer nuevas preguntas Por un instante creí que iba a desmayarme Necesitas comer Carlos Él o yo O quien sea También tiene mucha hambre Yo devoré una gran cantidad de comida Y lo mismo hicieron Don Juan y Don Genaro Luego todos volvimos al frente de la casa El sol resplandecía El sol resplandecía El cielo estaba despejado Y la brisa matinal Refrescaba el aire Me sentía dichoso y fuerte Hábleme más del doble Don Juan Un doble es el brujo mismo Desarrollado a través del original El doble Es un acto de poder para un brujo En el caso de Genaro Su doble no se puede distinguir del original Eso se debe a que su impecabilidad Como guerrero es suprema Así Tú mismo nunca has notado la diferencia Pero en los años que llevas de conocerlo Solo dos veces has estado con el Genaro original Todas las otras veces Has estado con su doble Es absurdo No, no, no No tomes las cosas tan en serio Carlitos Se te puede reventar el coco Está bien Pero ¿Y qué hace un doble? ¿Para qué lo necesita un brujo? El doble tiene poder Y el brujo lo usa para realizar hazañas prodigiosas Inimaginables en el mundo ordinario ¿Y se da cuenta el brujo cuando está convertido en su doble? Claro que se da cuenta ¿Sabe que está en dos lugares al mismo tiempo? ¿Dónde está el otro don Genaro? Pues no sé Ningún brujo sabe dónde está su doble Genaro tiene razón El brujo no tiene ni la menor idea de que está en dos sitios al mismo tiempo Tener conocimiento de eso Equivale a encarar a su doble Y el brujo que se encuentra cara a cara consigo mismo Es un brujo muerto Esa es la regla Nadie sabe por qué ¿Y una persona ajena puede, mirando a un brujo, ver que está en dos lugares a la vez? Seguro Es la única manera de saberlo ¿Y el brujo puede llegar a notar que ha estado en dos lugares? Claro Por esta vez acertaste Un brujo puede sin duda notar después que ha estado en dos sitios al mismo tiempo Pues sencillamente no puedo comprender todo esto, don Juan Yo tampoco Yo menos, querido Carlitos ¿Tiene cuerpo el doble? Piensa en esto El mundo no se nos viene encima directamente La descripción del mundo siempre está en medio Así pues Hablando con propiedad Siempre estamos a un paso de distancia Y nuestra vivencia del mundo es siempre un recuerdo de la experiencia Estamos eternamente recordando el instante que acaba de suceder De pasar Recordamos, recordamos, recordamos Todo La solidez, el cuerpo Son recuerdos Al igual que todo lo demás que sentimos del mundo Son recuerdos que acumulamos Tú tienes el recuerdo de mi solidez Igual que tienes el recuerdo de comunicarte con palabras Tócame Después de tocar a don Juan Me sentí trastornado La fatiga de la noche anterior Y la perturbadora conversación acerca del doble Eran demasiado para mí Sentí la urgencia de abandonar a don Juan y don Genaro Creo que quiero irme Te acompaño hasta tu coche Tienes mala cara Adiós, don Genaro Adiós, Carlitos Búscame cuando quieras ¿Usted también tiene un doble, don Juan? Claro Tuve en ese momento una idea enloquecedora A lo largo de los años de nuestra relación Se había hecho costumbre que cada vez que yo deseaba ver a don Juan Iba a Sonora o a México Central Y siempre lo hallaba esperándome Había aprendido a dar eso por sentado Y nunca se me había ocurrido pensar nada al respecto Dígame una cosa, don Juan En este momento Usted Mi cuerpo saltó en el aire como si me impulsara una fuerza formidable Corrí a mi coche Lo dije en broma Todavía no te puedes ir Me debes cinco días Me saludas al otro si lo ves Llegué a la casa de don Juan temprano por la mañana Don Juan estaba en la parte trasera y vino al frente cuando lo llamé Señaló en tono casual que me hallaba sombrío y pesado Yo estaba en verdad preocupado y temeroso Salimos a dar una larga caminata Mis sentimientos tardaron horas en aligerarse Regresamos a su casa al atardecer Estoy muy inquieto, don Juan Hubo algo verdaderamente pavoroso En lo que usted y don Genaro dijeron la última vez que estuve aquí Me parece un error fatal que tomes las cosas tan en serio Un guerrero actúa como si no hubiera pasado nada Porque no cree en nada Pero acepta todo tal como se presenta Actuar en esa forma disipa la obsesión Mire, don Juan Mi problema es muy serio Si usted y don Genaro fueran hombres semejantes a mí Su maestría los convertiría para mí en modelos de conducta Pero si, como creo, son seres drásticamente diferentes de mí Entonces ya no me es posible concebirlos como modelo Sino como rarezas que yo no puedo aspirar a emular Genaro es un hombre Ya no es un hombre como tú, ¿cierto? Pero esa es la hazaña y no debería darte miedo Pero su diferencia no es una diferencia humana ¿Y qué cosa crees que es? ¿La diferencia entre un hombre y un caballo? No, no sé Pero no es como yo No obstante, lo fue una vez Por lo visto el doble puede realizar actos Por lo visto Pero, ¿puede el doble actuar como uno mismo? Es uno mismo, carajo Mire, permítame poner un ejemplo Como pura teoría ¿Puede don Genaro matar a alguien a cientos de kilómetros de distancia Dejando que su doble lo haga? Estás repleto de cuentos de violencia Genaro no puede matar a nadie Sencillamente porque ya no tiene ningún interés en sus semejantes A la hora en que un guerrero ha conquistado el ver y el soñar Y de darse cuenta de su propia luminosidad Ya no le queda nada de ese interés Genaro es un hombre de conocimiento El más puro de todos Está más allá de los hombres comunes Y más allá de los brujos Su doble es una expresión de su alegría y su buen humor Guardamos silencio El sol estaba a punto de alcanzar la copa de las densas matas Altas del lado oeste de la casa Quedaban unas dos horas de luz libre ¿Por qué no llamas a Genaro? La pregunta de don Juan me hizo dar un salto Mi reacción inicial fue abandonar todo y correr a mi coche Mira, si a ti no te interesa llamar a Genaro A mí sí Me gusta su compañía Siéntate bien No quiero que Genaro te vea temblando ¡Genaro! ¡Ven aquí! ¡Ahí voy! Unos momentos después Don Genaro surgió del chaparral Él y don Juan resplandecían de contentos Prácticamente bailaron frente a mí ¡Carlitos! ¡Qué bueno que me llamaste! Genaro ha venido de nuevo exclusivamente por ti Vino porque quiere hablarte del doble ¿Qué te gustaría saber, Carlitos? Bueno, sí Pues si va usted a hablarme del otro Cuéntemelo todo Genaro puede hablar del señorón y el soñar Como ya sabes, Carlitos El doble empieza en sueños ¿Cómo? Sí El doble es un sueño ¿Quiere usted decir que no es real? No, 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 no Quiero decir que es un sueño Cuando me pasó la primera vez No supe lo que había pasado Un día Había estado recogiendo plantas en los cerros Y me había metido en un sitio que les toca a otros hierberos ¡Junté dos costalotes! Y ya estaba listo para irme a mi casa Cuando me dieron ganas de descansar un rato Me acosté junto al camino Frente a un árbol Y me quedé dormido Después Oí gente que bajaba del monte y me desperté Al momento me escorrí y me escondí detrás de unas matas al otro lado del camino Muy cerca del sitio donde me había echado a dormir Estando allí Se me dio por pensar que se me había olvidado algo Miré a ver si tenía mis dos costales de plantas ¡Tac! ¡No los tenía! Miré para el otro lado del camino Al lugar donde me había estado durmiendo ¡Y casi me muero del susto! Yo seguí ahí dormido ¡Era yo mismo! Ya para entonces La gente que bajaba del monte Iba llegando a mí que estaba dormido Mientras que yo que estaba bien despierto Miraba desde mi escondite sin poder hacer nada ¡Me llevo a la chingada! ¡Me van a encontrar allí! Pensé ¡Y me van a quitar mis costales! Pero las gentes pasaron junto a mí que dormía Como si yo no estuviera allí La visión fue tan vívida Que me puse como loco Grité Y entonces volví a despertar ¡Carajo! Había sido un sueño Dile dónde despertaste la segunda vez Desperté junto al camino Donde me quedé dormido Pero por un momento No supe bien dónde me encontraba en realidad ¿Y qué hiciste después? El sitio donde me escondí era tal como lo había visto Y las gentes que pasaban Se encontraban a corta distancia de allí Lo sé porque corrí cuesta abajo siguiéndome Eran los mismos que había visto ¡Ay, Carlitos! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Ya ves, Carlos Todos pasamos por las mismas dudas Nos da miedo volvernos locos Pero la desgracia es que de a tiro Ya todos nosotros estamos locos Pero tú, Carlitos Eres un poco más loco que nosotros Eres... Como un buen loco Más sospechoso ¿Ahora quién eres, Genaro? ¿Tú? ¿O tu doble? Pues... Pues no sé ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No me dejes reír a gusto! Todos somos seres densos No eres el único, Carlitos Mi benefactor me explicó Que el sueño en el que uno se veía durmiendo Era la hora del doble Me aconsejó que en vez de malgastar mi poder en dudas y preguntas Usara esa oportunidad para actuar Y que estuviera preparado para cuando llegara otra ocasión ¡Pah! Y aquí me tienes ¡Ay! ¿Qué ha de estar haciendo el otro Genaro? Carlitos Este es un sitio de poder para ti Te has roto los dedos escribiendo Ahí donde estás sentado ¿Has hecho alguna vez la prueba de echarte a soñar A toda máquina aquí? No Nunca lo ha hecho Aquí él nomás ha escrito a toda máquina ¡Ja, ja, 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 ja! Yo diría A todo dedo ¡Ja, ja, 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 ja! Don Genaro se acercó a mí Y con gran fuerza Jaló hacia él mi brazo izquierdo Perdí el equilibrio y caí de bruces Tuvo un momento de pánico devastador Sentí desmayarme Quizá me desmayé Luego alguien me ayudó a enderezarme Era Don Genaro Me empujó de los sobacos Y me ayudó a caminar Yo no podía determinar dónde estaba Tenía la sensación de estar en un sueño Pero así mismo, tenía un sentido completo de secuencia temporal El paisaje que yo contemplaba, cambiaba de continuo Yo no podía sin embargo determinar la naturaleza de lo que observaba Lo que había frente a mis ojos, era más bien un sentimiento, un estado de ánimo Y el centro de donde irradiaban todos esos cambios, era definitivamente en mi estómago Las fluctuaciones en torno mío, salían de mi estómago Yo creaba un mundo, una corriente interminable de sentimientos e imágenes Noté que una imagen se repetía constantemente Don Juan y Don Genaro trataban de alcanzarme La imagen era fugaz, pasaban rápido frente a mí Era algo comparable de un auto en marcha veloz Don Juan y Don Genaro parecían querer agarrarme Entonces ellos me hablaron Don Juan me señaló un bulto en el suelo Era un hombre y yacía boca abajo El rostro vuelto a la derecha Llegué al hombre Era yo El reconocimiento no produjo terror ni sufrimiento Simplemente lo acepté sin emoción Don Juan y Don Genaro me ordenaron despertar Tuve entonces un momento único Mi mente contenía dos imágenes Dos sueños Sentí que algo de mi ser estaba profundamente dormido Y empezaba a despertar Y me hallé en el piso de la casa de Don Juan Y con Don Juan y Don Genaro que me sacudían Pero también me encontraba en un claro en el chaparral Donde Don Juan y yo habíamos tenido encuentros sobrenaturales Un sitio de poder Durante un instante crucial No estuve en un lugar ni en el otro Sino más bien en ambos Como un observador que ve dos cosas al mismo tiempo Tuve la increíble sensación De que en dicho instante Habría podido tomar cualquier derrotero Conocí La hora del doble Esta historia Continuará Gracias por acompañarnos durante la temporada 4 Te invitamos a seguir con nosotros Para disfrutar de las enseñanzas de Don Juan En la temporada 5 Aquí por Mamamore Live Visita nuestro canal de YouTube Mamamore Live Y no olvides suscribirte Escucha todos nuestros episodios en Spotify O tu plataforma podcast favorita Dramanautas Juntos contamos historias Las voces estuvieron a cargo de los artistas Juan Benavides Alan Durel Y Enrique Rodríguez Producción Mamamore Live Arte y diseño de producción Lisette Iraís Terrazas Productor Juan Benavides Música y diseño sonoro Ed Durel Dirección general Alan Durel Producción Sound Ambition Iván Ceballos Factor Contable Organiza las finanzas De tu emprendimiento Sound Ambition Si lo imaginas Lo hacemos Spirulovers Somos nutrición Mamamore Live Despierta tus sentidos 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 Gracias.